¿Quién nos recuerda cuando salíamos de la escuelita regresábamos a casa acompañados de un rico puñado de aco? Sabroso. Y no podían faltar las buenas achucadas. En la noche nos daban de tomar la rica y nutritiva coladita de canchapi. Ambas preparados con harina de maíz capia tostado. Pronto te enseñaré a preparar estas recetas con fino gusto nariñense. Suscríbete a mi canal. Te espero cariñosamente. Gracias por ver el video.